Bueno, como muchos saben, a partir de mitad de noviembre voy a viajar rumbo a Qatar para cubrir el mundial. Lo voy a hacer para mis redes, voy autogestionado, veremos si después está la posibilidad de hacer algún trabajo desde allá para algún otro medio o alguna acción para algún lugar, pero bueno, en principio voy para mis redes, para hacer streaming desde acá en Twitch, hacer también videos en YouTube, en TikTok, también contenido en Instagram y bueno, como ya muchos saben, ya tengo el pasaje, todo autogestionado, insisto, tengo el pasaje, tengo gran parte de los hospedajes, otros gastos también, pero todavía me faltan algunas cosas que conllevan siempre al ir a un viaje y para poder contrarrestar o poder abaratar un poco más los costos, apenas una parte, no piensen que con esto voy a ganar dinero ni mucho menos, lo que decidí y también porque un poco de vergüenza me da a mí por ahí pedirle dinero a la gente a cambio de nada, decidí hacer una rifa, con cuatro premios que creo yo que están buenos y ahora los voy a mostrar acá en Instagram, que ya bueno, los mostré hace un ratito, los vuelvo a mostrar ahora para que los puedan ver y ustedes con una rifa de mil pesos pueden estar participando en esta rifa, que son 200 números, el valor de un número son mil pesos y bueno, acá les muestro los premios. El primero es una camiseta de la selección argentina, la actual, original, versión de juego, la que vale 30 lucas como primer premio, el segundo premio va a ser la camiseta anterior de River con el nuevo de Julián Álvarez y el parche de campeón de liga, el tercer premio un fonco de Borja y el cuarto premio una corbata de la bruna. El valor, insisto, de la rifa es mil pesos, lo que les voy a pedir es que por Instagram me envíen el comprobante de la transferencia y ahí pueden elegir el número en base a los que estén disponibles. Me hablan por privado en Paseo Millonario Oficial o en mi cuenta personal de Instagram FedeRuby con el comprobante y bueno, una vez que hayan hecho la transferencia, les digo qué números hay disponibles y bueno, ahí ustedes eligen su número y yo los anoto. La idea es hacer el sorteo de la rifa antes del 15 de noviembre, que es antes de irme a Qatar. Si lamentablemente no llego a los 200 números antes de esa fecha, lo haré posmundial, pero en algún momento sortearemos los premios. La idea justamente es que se pueda hacer cuanto antes, ¿no? Y que bueno, que cuatro de ustedes sean los suertudos, por decirlo de alguna manera, que puedan ganar estos premios, ¿no? Que bueno, creo yo que están buenos para lo que es el mundo del fútbol, me hubiese gustado poner más cosas. Si puedo agregar a un quinto premio prometo hacerlo, pero en principio arrancamos con esto, gente. Así que bueno, el que quiera participar, ya sabe, me avisa por Instagram, por privado con el comprobante de la transferencia y bueno, ahí les otorgo un número y los anoto. Y por otra parte, ya saben que esto es gratis, lo que voy a mencionar. Cuando llegue a 7000 suscriptores en mi canal de YouTube, sorteamos la pelota de Qatar 2022, la que ya muchos conocen. Si alguno no está suscripto, lo invito a suscribirse ahora, que ahí lo voy a mostrar. Y esto no lo sabe nadie, voy a agregar otro premio para el canal de YouTube. Así que si me bancan literalmente 15 segundos, les muestro los premios. Cuando llegue a 7000 suscriptores en mi canal de YouTube, sorteo de la pelota de Qatar 2022, esto es gratis. Suscribirse a mi canal de YouTube es gratis y esto lo estoy sorteando gratuitamente. Así que ya saben, cuando llegue a 7000 suscriptores, la estoy sorteando. Ojalá que también sea antes de irme a Qatar. Estamos en 5400, un poco lejos, pero bueno, que la gente crea. Y bueno, la estoy sorteando cuando llegue a 7000. Y si llego a 10.000, es mucho 10.000, ¿no? Pero hacemos el intento, si llego a 10.000 suscriptores antes del 15 de noviembre en YouTube, gratis esto, ¿eh? Suscribirse es gratis, sorteo esta, entre los que estén suscriptos al canal. 7000, la pelota, 10.000 suscriptores en YouTube. Y se va la casaca de Julián con el parche de campeón y el parche de la finalísima. Rifa, que es la actual, la que los jugadores van a usar en el Mundial. Y esta es la que va en YouTube. Así que bueno, ya creo que saben. Creo haber sido claro, cualquier cosa me consultan. Yo estos días en las historias de Instagram, lo voy a estar repitiendo para que sepan. Pero bueno, ahí están un poquito de... dadas las condiciones.